Ellos no estaban prófugos porque yo tenía comunicación con la magistrada Procuradora Fiscal de acá de Higüey, donde ella me pidió que lo trajera hoy y estamos cumpliendo con ese deber. Nosotros, como ustedes lo ven acá, se lo entregamos a la justicia, todo bien, normal, sin ningún tipo de inconveniente, para que la justicia haga su trabajo. Así que, queda en manos de ustedes esta pareja de esposos. El señor que sepa que hay un hecho que ahora que inicia una investigación, ahora que va a haber dado las causas que provocaron ese hecho, que hay una orden de arresto, previo a que ustedes vinieran aquí, y que en este momento se va a ejecutar la orden de arresto, y que se tendrá que hacer lo que es más del debido proceso. Estamos acá, ya hicimos entrega de las personas, detuvieron a Víctor, creo que la señora la van a dejar en libertad mientras tanto, y ya están convocando a sus abogados para asumir la defensa de él. Muchas gracias. Y lo hicimos, con petición de Víctor, y también para que el público televidente, Denise y vos, que están opinando, que están especulando demasiado, traten de darle la oportunidad a la justicia, y hacer su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.